La verdad que sí, un partido bastante bravo tuvimos y lo empezamos ganando y después en el segundo tiempo nos empatan una jugada ahí, un rebote que no lo pudimos sacar del área y nos empatan y todavía la serie está abierta y lo lindo de esto que definimos acá en casa de local así que ahora es el viernes y vamos a tratar de hacer y dar lo mejor para avanzar a semifinales. ¿Cómo viste el partido el domingo? ¿Cómo viste estudiante y cómo querés que jugó Belgrano? No, un partido duro como te dije y estudiante, quien te juegue, te juega muy bien están siempre ellos entrenando a otro ritmo, están entrenando en Nacional también a unos chicos de ahí y a su vez también se quieren mostrar para ganarse un lugar y no, Belgrano yo creo que por su momento jugamos bien, por su momento nos mantuvieron el partido, nos tuvieron la pelota pero gracias a Dios cuando nos atacaban no nos lastimaban pero yo creo que fue un lindo partido y más que todo el primer tiempo un y de vuelta, donde en el primer tiempo yo creo que podremos haber ido ganando unos 2 a 0 fácil, pero no, no, un lindo partido salió y yo creo que hicimos las cosas bastante bien. Hubo por momentos que, bueno, por ahí Belgrano había perdido la mitad de la cancha, ¿no? Que cuando perdían a usted, perdía a Arturo, perdía a Lazarte y bueno, quedaba libre en medio, ¿no? Sí, yo creo que también un partido también de atrás se veía que sí, en un momento, en el primer tiempo nos empezaron a manejar un poquito de la mitad de cancha, el día de ellos se nos metía atrás de la espalda de los dobles 5 y bueno, pero lo supimos manejar bastante bien, demasiado. Ariel, bueno, en lo personal estás pasando un momento interesante, ¿no? Porque te toca hacer en la defensa a un jugador, digamos, donde cubrís varios puestos, ¿no? Por ahí de 3, por ahí de 4, Escobar te necesita como el cambio que te pasó como central. Sí, la verdad que sí, en lo personal, gracias a Dios, en el año, de lo que va el año, he jugado todos los partidos, un menú 1, creo, y sí, donde, y bueno, nosotros jugamos, entrenamos y estamos en disposición donde el técnico nos precise estar y hacerlo de la mejor manera. ¿Vos creés que, bueno, cuando se enfrenten ahora en la revancha con estudiantes, que es por igual, la cancha de Begrano un poco más chica que la de estudiantes, son locales? No, yo creo que ahora el viernes el protagonista tiene que ser Begrano. Estamos de locales, es otra cancha, ellos, espacios reducidos se les va a complicar, nosotros la cancha nuestra la manejamos bien, presionamos bien siempre, y yo creo que va a salir un lindo partido y el protagonista tiene que ser Begrano. Claro, porque teniendo en cuenta que seguramente Escobar y la comisión delictiva y los jugadores son conscientes de que el que pierda el viernes, en este caso, queda directamente afuera ya, ¿no? Sí, sí, ahora el viernes tenemos que hacer las cosas bien, está concentrada ahí todos los 90 minutos, porque un error te puede dejar afuera de lo que es la octogona. Por último, ¿sabés si quedó algún chico lesionado del domingo o no? No, no, gracias a Dios terminamos bien todo el domingo.